Orihuela exige a la consellería de Mónica Oltra una apuesta más decidida para la recuperación del centro Oriol y del Cris. La concejala de Bienestar Social Almudena Valdó, acompañada del Edil Damaso Aparicio, ha explicado las actuaciones que desde su concejalía se están realizando desde hace más de un año para la recuperación de los centros Oriol y Cris. El centro ocupacional se encuentra actualmente en el centro cívico de la Aparecida, mientras que el Cris está también ubicado en espacios municipales, pero en breve se trasladarán a un local arrendado por el ayuntamiento. Y por último, la residencia Oriol. Dado que en Orihuela no se encontraba ningún edificio que reuniera los requisitos, se trasladó a Torrevieja en un centro de la Generalitat Valenciana, que puso a punto la Concejalía de Bienestar Social de Orihuela. Mientras llega la rehabilitación del centro Oriol por la Consellería, la Concejalía de Bienestar Social, a pesar de no ser competente en esta materia, ha ofrecido una alternativa como hogar para los residentes en la llamada Casita de Urchillo. El pasado jueves, la Concejala de Bienestar Social exigió al director general de Infraestructuras de Servicios Sociales, Erick Juan Alcocer, que el próximo 3 de mayo se tengan respuestas claras, concisas y precisas sobre plazos de ejecución de concesión de autorizaciones para, sin más demora, se recuperen los centros oriolanos y se ponga en marcha la casita de Urchillo. No vamos a consentir, bajo ningún pretexto, que la Residencia Oriol no esté en otro lugar que no sea en Orihuela. Y así se lo trasladé, como digo, a la Dirección General de Infraestructuras de la Generalitat. Por otro lado, también le trasladé que el Ayuntamiento de Orihuela se muestra a su entera disposición para la recuperación del centro Oriol y para que el CRIS también sea una realidad inmediata. Gracias por ver el video. ¡Gracias!